Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes, por supuesto, para hablarles de política, porque estamos a un mes de que todos los colombianos salgamos a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular. Ya, como quedan cuatro semanas, digámoslo así, estamos entrando en una recta final en donde se vienen conociendo las propuestas de los diferentes equipos candidatos. Y hoy tenemos una invitada muy especial del departamento de Santander. Estamos hablando de Consuelo Ordóñez, quien está aspirando para la alcaldía de Bucaramanga. Consuelo, un gusto tenerla aquí en Semana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio y contarles un poco lo que está pasando en la ciudad bonita. Bueno, leyendo un poco sobre su trayectoria, que es bastante amplia, lo primero que le quiero preguntar es ¿por qué meterse en política? Porque, bueno, como están las cosas en el país, hay gente que dice, no, eso meterse en política es un chicharrón. Además, que usted es la única mujer en esta contienda allí en Bucaramanga. Efectivamente, pero Juan, tú has tenido 35 años de trabajo en el sector público, has sido copiloto varias veces, con éxitos, con realizaciones. Entiendes que la oportunidad que quieres ofrecerle a la ciudad es que alguien que conoce de administración pública y de sobrada y probada honorabilidad dirija a la ciudad, que tome el timón de fiel rumbo y la velocidad. Entonces, hay que ofrecerse y hay que participar para que la gente pueda evaluar la diferencia entre alguien que conoce y puede tomar el timón y personas que, pues, pueden hablar mucho, pero son novatas en administración pública. La única razón que tengo es un propósito colectivo de ciudad de ofrecer mi nombre para poder ayudar a sacar adelante esta ciudad tan hermosa que tenemos. Ahora, en el caso de los copilotos, doctora Ordóñez dicen que siempre están muy tranquilos, sin afán, despacio, sumando horas, pero aprendiendo mucho. ¿Es lo mismo? ¿Ha pasado con usted lo mismo? Exactamente lo mismo. No tengo afán ni de atacar a nadie, ni de maltratar a nadie. Y observo un poquito inquieta que ese pareciera ser el afán de los otros candidatos. Lejos de profundizar en las propuestas, lo que están tratando de endilgarse, quién está con el clan A, con el clan B, con el C, quién tiene más dinero, porque hay ríos de dinero en las campañas, o quién tiene más clientelismo, quién logra el favor de los caciques políticos. En mi caso, lo que estoy haciendo es un ejercicio casi que pedagógico, de decir a la ciudad lo que necesitamos, no es una disputa permanente entre candidatos, es un debate de ideas, de propuestas y de propósitos, que es distinto a intereses. Y por eso estoy convencida de que esto es lo que tenemos que hacer las personas decentes y que sabemos de administración pública. Doctor Axuelo, ¿y qué es lo que está buscando la gente en Bucaramanga? Y se lo pregunto porque uno ve entonces, mire, en Bogotá, bueno, usted sabe que hay una garrotera, Gustavo Olívar participando de las marchas, bueno, eso es otro asunto. En Medellín se encuentran los candidatos y hay garrotera entre ellos, pelean unos y otros, y eso es lo que se convierte en noticia. Pero realmente la ciudadanía, y en este caso puntual en Bucaramanga, ¿qué es lo que está esperando? ¿Cuáles son los problemas que hay que solucionar? Lo que yo percibo en otras partes del país es como una lucha entre derecha e izquierda. ¿Cómo lograr estar a favor o en contra del gobierno de Petro y de lo que signifiquen sus candidatos? En Bucaramanga no pasa, porque Bucaramanga es la ciudad que más claramente ha rechazado la posibilidad de tener candidatos de izquierda extrema. Incluso la persona que representa el pacto histórico aquí es un médico de una trayectoria, digamos, muy socialdemócrata y no necesariamente un político de profesión y menos un político de izquierda. Entonces, aquí lo que está buscando la ciudadanía, o lo que pensaría uno que debe buscar la ciudadanía, no es quién es el más malo, no quién es el mejor. Y por eso es que estamos insistiendo en esta invitación. ¿Qué necesitan los bumangueses? Yo creo que los bumangueses necesitan recuperar ante todo la confianza en sus dirigentes. Tenemos un alcalde con más del 70% de desaprobación pública y eso es supremamente grave porque la gente ha perdido la confianza en su administración pública. Pero también tenemos una cantidad de retos que enfrentar, que no son distintos a los de otras ciudades del país en temas de seguridad, de movilidad, de manejo de residuos sólidos, de aguas residuales, del componente ambiental y sobre todo integración social. Aquí en Bucaramanga tuvimos la ciudad con el mejor índice de INI y desafortunadamente lo que estamos viendo es que nuevamente, como en un pasado, los bordes de la ciudad están absolutamente sumidos en una pobreza extrema y tenemos un crecimiento de la pobreza en general en la ciudad, de la pobreza multidimensional, que nos invita a recuperar ese concepto de la solidaridad, de la equidad, del trabajo decente, de llevar el Estado a donde realmente más se necesita y de dar soluciones. Soluciones, insisto, en movilidad, en seguridad, en ordenamiento del territorio, en vivienda, en manejo de residuos, en fin. Entonces aquí yo creo que el tema sí tiene que discutirse, es sobre quién tiene las mejores posibilidades de llevar la ciudad al buen puerto que debemos buscarle, pero sobre todo en quién es el administrador más eficiente de los recursos, porque aquí la lucha no es de extremos. Claro. Doctor Ardoñez, en materia de seguridad, ¿cómo está la situación en Bucaramanga? Porque la seguridad es uno de los temas que más está preocupando a los habitantes de todas las regiones. El tema ya de la seguridad, de la inseguridad, es en todo el país. ¿En Bucaramanga cómo está la situación? También estamos graves, mira, no solamente porque las tasas de hurto y las tasas, digamos, de delitos relacionados con el día a día de los ciudadanos se ha incrementado entre enero y julio del año pasado y enero y julio de este año. La información que tenemos del observatorio de la DIJIM nos indica que, por ejemplo, en materia de hurto, hurto común, hemos incrementado 42% y en el hurto de motocicletas más del 100%, o sea, la situación sí es grave, igual que en el resto del país. Y por eso lo que estamos diciendo es, aquí se requiere una acción que tiene muchos frentes de actuación y en donde ahí sí el liderazgo de la administración pública es fundamental. Entonces, liderazgo de la alcaldesa para poder organizar administrativamente la seguridad y sobre todo para hacer inversiones. Mire, el general Roa, que es el general de la policía metropolitana, me indicaba que las cámaras de seguridad nuestras están prácticamente inservibles, que no tenemos un adecuado centro de control y que el proyecto con el cual podíamos mejorar esas condiciones, la administración municipal no lo aprobó y valía solamente 32 mil millones de pesos para iniciar ese proceso de recuperación. Entonces, aquí hay que tomar, pero con decisiones claras, la oportunidad que tenemos de mejorar la seguridad con inteligencia, con infraestructura y con inversión pública, que al mismo tiempo tiene que complementarse con una estrategia social. Buena parte de los muchachos que hoy están delinquiendo, que hoy están hurtando a los ciudadanos y quitándonos la tranquilidad y la posibilidad de disfrutar la ciudad, son muchachos que han venido en unas condiciones claramente de deterioro de su condición familiar, de su condición social, son muchachos abusados, son muchachos víctimas de la pobreza y de la desigualdad. Y por eso, la solución que tiene que ver con infraestructura, con fuerza, con apoyar a la fuerza pública, con garantizar que tengamos inversiones importantes en esta materia para evitar que no podamos judicializarlos y que no podamos controlar la seguridad, debe acompañarse de un gran proceso social para poner en off, para apagar las causas sociales de la inseguridad en la ciudad. Sí, doctora Ardoñez, y en el tema de migración, porque en Santander y pues en Bucaramanga, por supuesto, pues han llegado muchos venezolanos que por diversas razones han tenido que huir de su país, pero ¿se están quedando en Bucaramanga o están haciendo tránsito? No, hay mucha gente que está aquí en Bucaramanga y no necesariamente todos los venezolanos que llegan a Bucaramanga llegan a delinquir. O sea, hay mucha gente que está llegando a aportar su fuerza de trabajo, pero también hay otros que hemos identificado que efectivamente vienen en busca de lo peor, de su condición personal. Entonces, hay dos temas. Uno, la migración per se no es la dificultad, pero el venezolano o el extranjero, incluso el local, que quiera venir a delinquir tiene que ser judicializado. Y ese es el problema más grave que tenemos en este momento. El tema no es cerrar la ciudad, porque eso es, pues digamos, técnica y físicamente imposible. El tema es garantizar que podamos tener un control migratorio efectivo y eso hay que coordinarlo con el gobierno nacional, con Migración Colombia, pero sobre todo que podamos identificar y judicializar a quienes vengan es adinquir. Y ahí está el gran problema. Eso requiere un manejo administrativo importante y eso requiere, digamos, tener una coordinación real y eficiente con los organismos judiciales de nuestro país, pero también con Migración Colombia. Y es la tarea que estamos todos pidiéndole al gobierno nacional que podamos concertar. Doctora Ardoñez, entonces, usted inscribió su candidatura por firmas, pero recibió el coaval de la Liga Antigobernantes de Rodolfo Hernández. Y usted es la candidata. Y del nuevo liberalismo. Y dos coavales, sí. Dos coavales. Pero en redes dicen ella es la candidata de Rodolfo Hernández. ¿Es así? Claro, es que Rodolfo Hernández hizo una evaluación de las hojas de vida que se presentaron a la alcaldía de Bucaramanga. Yo he tenido una historia de amores y desamores con Rodolfo. Y aún así, Rodolfo Hernández toma la decisión de coavalar mi candidatura porque hizo una evaluación responsable de quién tenía el conocimiento, la idoneidad, pero sobre todo la probada honestidad. Y me dijo francamente, me dijo Consuelo, usted no se roba un peso. Y como usted no se roba un peso y ha tenido 35 años de ejercicio público sin robarse un peso, independiente de las diferencias personales que hayamos tenido, yo estoy dispuesto a coavalar su candidatura y a decirle a los bumangueses, vale la pena tener una persona que tiene experiencia, pero que adicionalmente nunca, jamás, en su vida, 35 años, ha tenido una sanción de ningún tipo por parte de organismo de control alguno. A pesar de que ha sido investigada, claro, porque he estado trabajando en cargos directivos en el sector público, pero nunca, absolutamente nunca, alguien podrá decir que Consuelo Ordoñez se ha robado un peso o que ha tomado una decisión indebida en favor de terceros o beneficio propio. Sí, y cuando Rodolfo Hernández le dijo eso, de que no se iba a robar plata y tal, de la cosa, ¿Usted qué le respondió? Yo le respondo, Rodolfo, pues es que no me está pidiendo nada. ¿Nada extraño? Nada extraño, eso es lo que yo soy, es lo que he demostrado ser durante 35 años. Entonces, pues no me está pidiendo nada, amigo, pues precisamente porque yo no le voy a pedir a usted nada distinto de lo que usted es, tampoco le voy a dar ni un peso para su campaña, tampoco me tiene que dar ni un peso para tener el coaval de la liga, lo que le estoy diciendo es continúe así y manténgase en esa posición, en la posición de garantizar el servicio público honorable. Es que eso parece ser de perogrullo, parecería ser y debería ser una variable de entrada, pero no lo es. Y no lo es porque fíjese usted los ríos de dinero en estas campañas, personas que tienen vallas por toda la ciudad, que tienen pautas en redes sociales de decenas de millones semanalmente, personas que tienen avanzadas de 100, de 200 personas, personas que realmente uno dice, pero ¿de dónde está saliendo tanto dinero? Y cuando hay tanto dinero en las campañas, seguramente van a tener que llegar a hacer un manejo indebido del erario para poder recuperar esa inversión tan grande que se está haciendo. Lo que nosotros tenemos que ver es eso. ¿Quién está haciendo un uso exagerado de los recursos en la campaña y quién tiene la posibilidad de dirigir adecuadamente la ciudad? Sí, doctor Ordoñez, mire que justamente ayer se conoció la más reciente encuesta de INVAMER y allí hubo una sorpresa con relación a Bucaramanga. Y es que usted estaba en un tercer lugar con un porcentaje del 9,3% en agosto, pero en esta medición reciente usted cae al octavo lugar con un 4%. ¿Por qué? No sé. No sé, mira, yo no sé qué pasa con esas encuestas. Las que yo tengo son diferentes. Entonces, pues no tengo razones para creer que haya algún manejo incorrecto de las encuestas, pero las que yo tengo son absolutamente diferentes. Por eso, pues creo que la única encuesta que nosotros tenemos que validar es la encuesta del 29 de octubre. Y le recuerdo algo. Hace ocho años Rodolfo Hernández aparecía de último en las encuestas en Bucaramanga y ganó. Y hace cuatro años la persona que lideraba las encuestas la última semana antes de las elecciones quedó de quinto. Entonces, Bucaramanga es una ciudad particular en este tema de las encuestas, porque desafortunadamente casi nunca le apuestan a la realidad. Y como te di, los estudios, que son, digamos, temas un poquito más profundos que simplemente intención de voto, que nosotros hemos realizado, porque soy obsesiva de las cifras, nos indican una cosa, digamos, bastante diferente en el interés de la ciudadanía en Bucaramanga. Sí, las encuestas a veces son bastante particulares. Y en el caso de Medellín, que podría ser en este año la excepción, porque el porcentaje de Federico Gutiérrez es bastante alto. Pero mire usted, doctora Ordoñez, que en Medellín, quien siempre ha estado en el primer lugar, nunca gana. Eso ha dicho o ha mostrado las elecciones pasadas. Veremos si con Federico Gutiérrez se rompe esa seguidilla de que quien está de primero nunca, nunca gana. Y eso pasó con también Daniel Quintero. Eso es una cosa muy rara, ¿no? Eso es una cosa muy rara en las encuestas. Si uno se guía solamente por eso, pues claro, el voto útil empieza también a pasar facturas, ¿sí? Claro. Ahora, no vamos a desconocer que hay un candidato que lleva 12 años haciendo campaña, que tiene una muy buena campaña de redes, que también tiene una muy buen, digamos, un muy buen posicionamiento en medios de comunicación, que está pautando mucho, que tiene mucha publicidad y que llegó con un mensaje, pues que es un mensaje atractivo frente al tema de la inseguridad en la ciudad. Entonces, pues no podemos desconocer que es una persona que, digamos, tiene una trayectoria larga. Nosotros hemos llegado hace poco, pero estamos convencidos de que Bucaramanga es una ciudad que piensa mucho. Aquí se vota, claro, con el corazón, pero también se vota con la razón. Bueno, pues doctora Ordóñez, veremos a ver qué pasa. Y ese tema que se escucha, sobre todo aquí en la capital, que la mujer santandereana es fuerte, es dura, ¿sí? ¿Es así? Es así, pero es fuerte y es dura contra el delito, contra los bandidos, contra la gente que pretende apoderarse del erario. A mí me decían en la gobernación de Santander, siendo secretaria de Planeación, Viagra. Viagra porque todo lo paraba. ¿Pero qué era lo que paraba? Cuando trataban de venir a pasarme proyectos mentirosos, en donde se veía que lo que querían hacer era robarse la plata. Alguien que quería sembrar aguacate, que es de clima cálido, en clima frío. ¿Para qué? Pues para robarse los recursos, porque era fácil decir que era que no se había cultivo y se perdían. Cuando venían personas con unos precios que eran exagerados a proponer unas cosas que uno decía, bueno, ¿pero qué es lo que pretenden hacer aquí? Entonces, en ese entendido, yo estoy segura que en Bucaramanga el voto de opinión va a despertar y a dar la batalla y a demostrar que aquí no comemos cuento. Pues doctora Consuelo Bordóñez, candidata a la alcaldía de Bucaramanga, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Y bueno, tendremos más tiempo, queda un mes todavía para que hablemos de propuestas y les hable usted a los habitantes de Bucaramanga. Que tenga un buen día. Gracias. Muchísimas gracias a ti y un feliz día también. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales. Por favor, ingresen a www.semana.com para que encuentren allí toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Y además, también pueden encontrar un especial sobre candidatos en las diferentes regiones del país, varios departamentos y las principales ciudades. Allí conocen los perfiles y la trayectoria de todos los aspirantes para la contienda del 29 de octubre. Que tengan un buen día.